Si, 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 la tamborera me gusta amar Si, 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 porque es el canto de Panamá Si, 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 la tamborera me gusta amar Si, 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 porque es el canto de Panamá Cantando gatita con toda su inspiración Por eso los panameños le aplauden por su canción Cantando gatita con toda su inspiración Por eso los panameños le aplauden por su canción Si, 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 la tamborera me gusta amar Si, 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 porque es el canto de Panamá Si, 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 la tamborera me gusta amar Si, 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 porque es lamento de Panamá